De regreso con su espacio, el plato del día que llega a ustedes a través de CDN Radio 92.5 para el Gran Santo Domingo, zona sur y este del país, 89.7 para el Cibao y 89.9 para Punta Cana. Comunicado de la Junta Central Electoral. Sí, la Junta Central Electoral acaba de enviar un comunicado diciendo que el Pleno de la Junta Central Electoral aclara al país que no ha arribado a ningún tipo de consenso con organización política alguna sobre el rol de la Policía Militar Electoral, lo cual por mandato del artículo 2.12 de la Constitución de la República y el artículo 20 de la Ley 20.23 orgánica del régimen electoral únicamente está bajo el mando y dirección del Pleno de la Junta durante las elecciones, cuya prerrogativa es indelegable. ¿Una reunión que se hizo con los partidos? Que ellos querían que quitaran al jefe de la Policía Militar Electoral, la oposición sobre todo, entonces ya la Junta le dejó claro a los partidos que esas prerrogativas son del Pleno de la Junta, no de ningún partido político y que tienen que estarse quietos. ¡Ay, Madre Santo, Dios mío! Tienen que estarse quietos. Bueno, pero está bien, pero también es bueno que ellos pongan atención a las peticiones que les hacen. Totalmente, pero si tú te llevas de los partidos, ellos a la vez no creen su gana, incidentan los procesos. Entonces, es bueno que, y además la justificación es clara, es un mandato constitucional y un mandato de la ley del régimen electoral. Así que, la Junta haciendo su trabajo, nosotros esperamos que el 19 de mayo sean tan tranquilos como el pasado febrero, ¿verdad? Sí, nos toca ahora dar gracias a Dios, Kelvin. ¿Por qué damos gracias a Dios? Le damos gracias al Padre Celestial. Román, ten cuidado que tú eres de la comunidad de Don Bosco. Le damos gracias al Padre Celestial porque escucha nuestras plegarias, porque sabe que somos sus hijos, y porque en cada cañón de cada policía que va a matar a un delincuente, Dios los acompaña, para que no fallen, para que sea certero el disparo. Amén. Para que los deje secos. Amén. Ayer, con mucha tristeza, compartíamos la información de que un siervo de Dios de la iglesia evangélica, un hombre de bien, un ciudadano, un padre de familia, que de hecho en el horario en el que fue víctima de la delincuencia, estaba en su casa durmiendo porque la gente honesta, trabaja en su mayoría, excepción de la seguridad y algunas personas, trabajan en el día y duermen en la noche. Es todo lo contrario a lo que hace el delincuente. Que no duerme a ningún horario, ya la delincuencia no duerme ya. De día duerme. Sí, entre las 7, las 8 de la mañana hasta las 12 por ahí, salen de nuevo. Algunos no duermen. El caso es que estas personas, un desaprensivo de apodo El Pití, había entrado ayer, o en la madrugada de antes de ayer, a la vivienda de este señor en los tanquecitos de Andrés, Bocachica, es eso, municipio de Bocachica, a buscar los diezmos y las ofrendas que este ciudadano evangélico tenía en su casa porque era el tesorero de la iglesia para la que servía al Todopoderoso. Le pidieron los diezmos y las ofrendas, el señor entregó todo lo que tenía a su mano, pero después de entregar eso y sin oponer resistencia, los ladrones siguieron caminando, encabezados por este malhechor, hacia la habitación de los niños de este siervo de Dios. Y en ese momento, ya el siervo de Dios no pudo más, amparado solamente por la fe en Jesucristo, porque no usan pistolas los siervos de Dios, lamentablemente, le voló arriba al malhechor tratando de impedir que le haga daño a sus hijos. Recibió un disparo, recibió un disparo, aunque Albandeli me quiera sabotear, voy a seguir. Recibió un disparo en la cabeza del siervo de Dios y hasta ahí llegó la historia de un hombre valioso. Bueno, pues gracias a Dios, porque como la justicia divina también se hace en la tierra, no hay que esperar a que Cristo venga, la policía, la Policía Nacional para la que pido un aplauso, Román, un aplauso, que está trabajando, limpiando las calles, el general Guzmán, interceptó al alias Pití, déjame decirle el nombre para que la gente sepa quién fue que mataron, cayó abatido al enfrentar una patrulla policial al mediodía, un presunto sin el presunto, delincuente solo identificado como Pití, porque ni nombre se sabía de ese desgraciado, quien era buscado junto a otros dos, eso lo esperamos en las próximas horas también, por la muerte del señor Marino Antonio Moreta Rivera, perpetrada la madrugada de ayer en su vivienda en el sector Los Tanquecitos de Andrés Bocachica, provincia Santo Domingo. La policía informó además que con relación a la muerte de Moreta Rivera también fue apresado, hay hombre vivo, el presunto delincuente Cocote, oiga, Pití y Cocote. Esa es parte de la idiosincrasia dominicana. Sí, 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 si es delincuente de clase baja tiene apodo. No, no, aunque no sea delincuente. Ah, tiene su apodo. Tiene su apodo todo el mundo. No, los de Odebrecht no tenían apodo. Pero que, no, pero. Ni de pulpo, antipulpo no hay apodo. Es que los apodos son de clase baja. ¿Cuál es el apodo de Jan Alain? De clase baja. Jan Alain. No, eso es. Jan Alain. La doña le decía. Porque los apodos son de clase baja. Ah. Esa es la gente pobre que tiene apodo. ¿Tú tienes apodo? No. No. Yo no tengo apodo. Yo tampoco. Ay, me dicen negro, me dicen algo. No acepto que nadie me ponga apodo por eso mismo. Pequeña, pequeña. Sí, pero no, 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 no. No diga eso ni de relajo. No acepte que nadie le ponga apodo porque después si se ven un problema con la justicia comienza perdiendo. Alias. Si le pusieron el alias. Alias Petit. Ya va perdiendo. Alias Petit. Va forzado. Oíste. Alias Petit. La nombrada, la nombrada. La nombrada Petit. No, no, no. Es la Peque. Entonces, señores. La Peque. Qué bueno. No, no venía a seguir leyendo esto. Qué bueno que se nos dedica mucho tiempo a la basura. Y fue que lo mataron. Qué bueno que lo mataron, lo interceptaron y lo mataron. Ayer me llegó un video también que yo dije, no, pero hay que hacer algo. Hay que parar el país y hacer algo. De una persecución en las Américas, próximo a la Venezuela, me parece que es. Según puedo ver en el video, por lo menos dos delincuentes interceptaron, perseguían a una persona que iba en una jipeta, ¿verdad? Le efectuaron algunos disparos con un grupo de policía atrás de ellos y como quiera le efectúan algunos disparos al que va en la jipeta. No sé la condición de, no sé si lo mataron o cómo terminó el desenlace. El caso es que veo que en medio de los carros en la plena avenida Las Américas va el tiroteo y la policía trae los tipos tirándole a la policía. Yo digo, pero no, pero señores, aunque la oposición quiera utilizarlo como arma para decir que estamos mal, realmente la delincuencia... Ay, ¿murió Jay Simpson? Sí, hace 66 años. Ah, sí, sí, lo vimos ahorita. Ay, qué pena. Tú no nos pusiste noticulares. Él es futbolista, no, pero con Nathalie lo hablamos ahorita. Él era futbolista. Qué deporte. Qué pena. Mira, 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 mira. Todo en deporte, por favor. Hay algo que está pasando, seguimos con... Oye, ahorita, es que el ladrón, el delincuente, le ha perdido el miedo a disparar a cualquier hora. Ojo con esto. Antes no era así. El delincuente de discreción, incluso a usted le bastaba con bocear un ladrón, un ladrón, para que el tipo arrancara y se fuera. Ahora no. Ahora si usted bocea un ladrón, un ladrón, el tipo saca su pistola, si son dos, tres, y le entra a tiro. Mira el caso de la niña, se fue porque se murió. Lo descubrieron, lo invirtieron y con todo y eso, y lo que hicieron fue bravear y enfrentar. Mira este de las Américas, mira ese de que se metió a la casajena en Boca Chica. Los ladrones no sé por qué se están sintiendo más confiados que nunca y hay que quitarles esa confianza que están teniendo. ¿Eh? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? No, claramente para nada. ¿Con los que le hicimos la confianza a los ladrones? Para nada. ¿Pero ustedes serán delincuentes? Todos los conceptos emitidos por Samuel Guzmán no son de la responsabilidad del plato. Ah, pues están dejando solos. Son de su sola responsabilidad. Si usted me quiere acusar de lo que usted me quiere acusar aquí. El debido proceso, el código procesal penal es claro de lo que hay que hacer con los que... Viene la llamada, por favor. La gente seria comenzó a llamar. Yo voy a mantener una campaña aquí hasta que nos matemos a todos. Baja el volumen, hermano mío. Dios te bendiga, hermano. Sí, claro, mi hermano. ¿Qué va a comer hoy? ¿Qué va a comer hoy? Bueno, le voy a decir ahora que voy a comer. Siempre estoy en sintonía con ustedes. No te dejes de distraer por temas banales, hermano. Voy a comer de un pobre, pero gracias al Señor le doy. ¿Pobre? ¿Y qué va a comer? Un salamito picadito, ahí un locrito con un poquito de habichuelas. Con un aguacatico y unos guineitos maduros. Sí, pero eso es tuyo sin robárselo a nadie, ¿verdad? No, no, no. Gracias le doy a Dios. No importa que sea vacío. El matrimaduro sería lo ideal, pero si no... Él tiene, él tiene que tener un salamito. Ay, Dios mío, ¿y dónde es que usted vive? Que todo está bien. ¿Que dónde es que usted vive? Tengo mis cuatro hijos, todos tranquilos. Estudiamos en el liceo secundario en Riquillo, aquí en Dubergen. Ah, en Dubergen. Amigo Dubergen. Allí mismo. Sí, yo... Sí, sí, yo soy... ¿Dubergen es que es de Independencia? Sí, de Independencia. Independencia, Independencia. Vamos a mandarle un saludo allá al hijo de Caro Brito. Al hijo de Caro Brito. De ayer... De Caro. Ayer, yo hice servicio en la casa de su papá. No. De su papá. Que él tenía frenillo en la boca. Oye. En ese tiempo, en el 88. Caro Brito. El hijo, el hijo, el hijo de él. En ese tiempo. Que tenía por lo menos como algunos 14 años, de 13 a 14 años tenía. Sí. Tenía frenillo en la boca. Compañero. Yo hice servicio en la casa de él porque yo estaba en la primera brigada en ese tiempo. Y yo quisiera conocerlo o él que llame si me está escuchando para que en verdad diga así, es verdad, que tenía frenillo en la boca. Bueno, gracias por su llamada. Ayer me dio, oye, pero gracias le damos a Dios que estamos aquí vivos. Estoy en Duvergén. Yo me lo bendiga. Ojalá que nos esté escuchando. Es de la primera brigada. Es de la primera brigada. O sea, ¿se trata del general? Yo hacía servicio hasta en la comandancia y allá hacían los servicios. Sí. Cuando estaba el papá allá. Trabajaban sin filtro. Pero le voy a decir una cosa. Ayer en la comandancia, cuando estábamos allá, estábamos en hora de bandera por la mañana. Y había unos guardias arriba que pusían la bandera por día. Ay, 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 ay. Gracias, hermano mío. Seguimos hablando con la gente, la gente. Sí, a quien él se refiere es al general Sancito Caro Brito, que fue un general importantísimo del ejército. Oiga eso. Caro Cruz, él después lo... Mira, me acaba de escribir Adolfo Pérez de Promesa, Carl. Le reporté la falta de medicamento en farmacias del pueblo de Santiago Oeste, que es donde vive. Me dijo, voy a verificar inmediatamente. Muchas gracias. Excelente, un aplauso. Así que es de tenerse los funcionarios. Claro. Vamos a decir hola. Claro, claro. Lamentablemente estamos en un mundo dos. Sí. Bueno, también es verdad. Buenas tardes, Anel. ¡Bien! Voy a comer peringelas, marrón y habichurizadas. Yo también voy a comer eso mismo hoy. Qué nervioso usted. Sí, de verdad. Muy nerviosa. Pero ya me le puso un repollito. Pero estoy a favor, pero estoy a favor de lo que diste el hierro. Los delincuentes hay que eliminarlos. Ay, Dios, no, doña, pero para eso el debido proceso. Pero no, 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 no. Es que ellos cuando entran a una, a una, a una, a una casa de familia, ellos no piensan en esto. Qué linda. Ellos no piensan en que un joven que está estudiando en la universidad quiere un futuro. Ellos no piensan en que un señor y una señora que crean sus hijos con sacrificio necesitan un mañana feliz. Ellos no piensan. Ay, si usted que es una experimentada y que puede darnos clases a todos nosotros, tómese un tiempecito para que aconseje a Juan Carlos y a Alba, para que entren, que son dos gente brillante, pero que nadie es perfecto. Mira qué es lo que pasa, doña. Para que entren. Mira qué es lo que pasa, doña. Es que, ven acá, Juan Carlos, perdón. A ustedes nunca lo han atracado. Ay, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Ay, déjelo ahí. Déjelo ahí. No le pregunte más nada, que eso es para reflexión. A mí me atracaron siendo muy jovencito en Cristo Rey, pero mire qué es lo que pasa. Lamentablemente, no podemos esperar que las cosas se solucionen de esa manera. Mire, históricamente, matar no ha resuelto ningún problema. Que sí, pero a Trujillo lo mataron y acabó la dictadura. Que sí, pero ven acá, que sí. Pero era a uno. Que sí. Sí, pero ven acá. A uno que era presidente. Oh, oh. Así que se ha resuelto todo el tiempo. Era a uno. A Lili lo mataron, terminamos una dictadura. ¿Eh? A finales del siglo XIX. El que tiene suerte es Nicolás Maduro. Ah, ese no lo mataron. Él tiene una suerte. Aló, aló. Dijo, dijo, dijo. Dijo, bueno. Sí. Bueno. Dijo Benedetti. Un llamado al presidente de la república. Hay un llamado, un llamado, un llamado. Un llamado, atención. Con ese entusiasmo. Samuel Guzmán para Interior Policía. ¡Ah! Señor. Señor, aprobado. Se arregla este país. Pero tú pudieras hacer. Se arregla este país. Lo primero, una reunión con el jefe de la policía. Tú eres el jefe de él. Sí, una reunión de la vez. ¿Tú eres el jefe de él? Reúname toda la pistola que hay aquí y búscame voluntario. Contráteme gente que vamos para la calle a limpiar. Y comienzo a hacer un levantamiento en los destacamentos de todo el que ha caído preso más de tres veces en el mismo mes. Todo el que ha caído preso más de tres veces en el mismo mes en el barrio, su ata de defunción. Por adelantado. Por adelantado. Los conceptos emitidos por Samuel Guzmán no son de la responsabilidad del plato del día ni del resto del equipo. Dice Kiko Picante, tres veces en Huachupita, se va. ¿Eh? Hola. Buenas, ¿cómo están? Estamos bien, hermano. En la misma línea de la doñita que llamó. Ay, sí. Cuando a Juan Carlos o a la señora Vanelli o a doña Nereida le maten un hijo, un familiar, se olvidan del debido proceso. Justicia por su propia mano. Dios nos libre. Pero Dios nos libre y que Dios nos proteja. Zafa, zafa, ¿no? Pero te aseguro que lo que voy a hacer es agotar hasta el último suspiro. No, no, no diga eso. No diga eso. Y el último de mis centavos para que pague con la ley. No, no, no. Nada más diga, espero no verme en esa situación porque usted no sabe cómo va a actuar. Es duro. Es difícil. Samuel. Dime, hermano mío. Oye, ¿cómo se llama? Ya yo tengo el eslogan para ti como jefe de la policía. Ay, 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 ay. Se llama, se va a llamar respeto y disciplina. Sí. Lo que diga Samuel Guzmán. Ay, Dios mío, bien. Vamos anotando, por favor. Oye, ese nombramiento debe llegar ya. Sí, la dirección no en interior y policía. Sí. Sí. Bueno. Vamos bien. Bueno, no vamos a la pausa. No, no, no. ¿Y cuál es su envidia, doña? Hagá lo que ustedes quieran, que este problema es de ustedes. ¿De ustedes? Aló. No, asesores de comunicación. No, no, no. Sí. No, no, no. ¿Ustedes no creen asesoría? No, yo no tengo que estar comunicando muertos todos los días. ¿Cómo? Pero él no necesita comunicarlo. No, porque va a haber un momento que no va a haber más muertos ya. Por eso mismo. Entonces ya tú necesitas eso. Va a ser como dos o tres meses limpiando. Miren, te llaman. Aló. Oye. Oye. Sí. Siguiendo con esa línea. Sí. Entonces, es justo que, como con la porquería de justicia que tenemos en este país. Sí. Alguien me atraque, caiga preso, y yo me lo tope por ahí de nuevo y me maté. Porque lo soltaba. Sí. Sí, 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 sí. Señora, la gente al medio de Dios está brillante. Tan brillante. Tan brillante. Padre santo. Hola. Buen día. Dios me la bendiga. Buenas tardes. Amén. Qué bueno, Dolores. Siguiendo la línea, si necesitan gente para salir a matar a esos atranadores, me pueden venir a buscar. Aunque tengan que informarme, yo estoy de tu parte. Muy bien. Dios te bendiga, Anduverge. ¿Podemos ir a la pausa, Roma? Dios te bendiga, Anduverge. Ah, quieren hacer pausa a la mala.